Bueno, Claudio González para Impacto Deportivo y para la Villa Deportiva. Comentame un poquito, de a poco ya se va armando el bloque juvenil. En tu caso, ¿qué categoría vas a dirigir? ¿Las expectativas para el año? Hola Manuel, este año vamos a seguir con la misma división que teníamos el año pasado, porque es un proyecto a tres años que tenemos nosotros. Nosotros en septiembre, o cuando termine la temporada, queremos entregar a M18 un equipo realmente competitivo para M19, que ya estén designados los entrenadores, que es lo que venimos peleando hace un montón de tiempo, y no en febrero, como se hace siempre, o casi cuando está empezando la pretemporada, que se designan entrenadores, cuerpo técnico, todo eso. Entonces, estamos tratando de hacerlo mucho más práctico y mucho más rápido. ¿Intentando mejorar los resultados en tu categoría del año pasado? Y el tema de Carlos Paz, es siempre lo mismo, están los chicos que trabajan, mucha salida, entonces es complicado, pero el grupo está unido, hay más o menos 16, 17 jugadores que ya arrancaron a entrenar, hay 6 o 7 que están estudiando para rendir, y así que estamos creo que con un equipito bueno este año. ¿Cómo lo ves al club? ¿Deportivo institucionalmente? ¿Pensás que iba avanzando en la fase organizativa y en la fase deportiva también? En la fase deportiva se avanzó mucho, o sea, tenemos casi 5 entrenadores por división, en las infantiles se está trabajando muy bien, en las juveniles llegamos a M14 con casi 36 jugadores, M15 casi 40, la M16 con un buen número, 35, 36 jugadores, o sea, que es un número importante. El problema siempre se crea en M17, M18 y M19, que es donde los chicos ya empiezan a estudiar, irse a Córdoba y ahí se complica un poquito, pero estamos apostando a un laburo prolijo y se está trabajando muy bien dentro de lo deportivo. Institucionalmente, hoy viste hay muchas mejoras en el club, se ha traído este 7 femenino ahora internacional, que ha repercutido bastante en Córdoba, las canchas están en condiciones, se ha hecho todo el perimetral nuevo, que ha quedado muy lindo, estamos ahí terminando el tema del gimnasio, se va a tener un nicho nuevo, o sea que este año hay muchas cosas que se fueron dejando durante los años anteriores que creo que se van a plasmar este año. ¿Y la primera cómo la ves, Juan Rodríguez Araya? ¿Un cambio? Estamos en el recambio, o sea, estamos tratando de que suban jugadores, hay un plantel bastante joven, que es lo importante para el club, o sea, tener un plantel joven arriba y jubilar lo que serían todos los viejos que estamos ahí. Claudito, muchas gracias. No, gracias a vos.